Si yo fuera Maradona, viviría como es, si yo fuera Maradona, enfrentar cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como es, si yo fuera Maradona, viviría como es, si yo fuera Maradona, viviría como es, si yo fuera Maradona, si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión, para gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como es Porque el mundo es una bola, que se viva flor de piel Si yo fuera Maradona, y un partido que gana Si yo fuera Maradona, y una mano en el altar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola